Les estamos presentando Dígalo Aquí. Lo que son las directrices desde el punto de vista inmigratorio, ICE en este caso, tiene previsto de acuerdo a informaciones que se han filtrado, realizar redadas durante los próximos días. Es una información que ha generado bastante inquietud dentro de las distintas comunidades de inmigrantes porque precisamente una de las ciudades donde se van a concentrar de acuerdo a los informes periodísticos es Miami. Para analizar esta situación tenemos a un invitado muy especial en el día de hoy. Se trata del abogado experto en asuntos inmigratorios, Gunter Zanabria. Abogado, muchísimas gracias por visitarnos. Sabemos que viene de lejos. En esta oportunidad quisiéramos abordar de inmediato el tema porque esto es algo que involucra a todas y cada una de las personas que nos están viendo en estos momentos acá en el sur de Florida, incluso más allá del estado de Florida. Bienvenido. Gracias. Mira, lo que hemos visto en los últimos años ha sido una categorización masiva. Hemos tenido muchísimos clientes en mis oficinas en las que nos dicen que inmigración los estaba invitando a ir a las oficinas de inmigración a registrarse sin ninguna consecuencia. No han habido deportaciones, no han habido cortes, solamente una lista, la cual hasta este momento no sabíamos para qué era, pero ahora con el nuevo plan de Donald Trump ya sabemos para qué. Es para que vayan los agentes de inmigración a buscar a todas esas personas que ya saben que tienen una orden de deportación anterior y saben dónde viven, saben quién es su familia y en este momento están en peligro de ser deportadas. Abogado, el propio presidente Trump lo anunció y lo anunció formalmente. Vamos a comenzar a deportar a las personas que no estén en situación regular en el país. ¿Cómo se implementa esto? ¿Qué es lo que esperamos para las próximas horas? Bueno, lo que hemos visto anteriormente son, para empezar, las redadas silenciosas, los que son inmigración, trabajando con empleadores, con compañías, buscando los números de Social Security, las licencias de trabajo, para ver quiénes son legalmente están empleados en esas compañías. También las redadas, como lo hemos visto, que Donald Trump, yo pienso, las va a empezar a usar como una campaña para su reelección. Vamos a ver que él está tratando de buscar un nuevo emblema, una nueva promesa, como lo hizo en el 2016, el muro, el muro. Ahora yo creo que se va a enfocar más en las deportaciones masivas para ver si esto ayuda a elevar su base. La ocupación de inmigrantes arrestados en los centros de retención siempre son notables, abogados. Ahora, a partir de esta situación en la que se espera un incremento bastante preocupante de las redadas, ¿esto podría generar también una situación de hacinamiento, de poca capacidad dentro de este tipo de reclusorios? ¿Y qué va a pasar? ¿Hacia dónde? ¿Hay que acelerar los procesos de deportación? ¿Cómo puede suceder esto? Así es. Lo que hemos visto últimamente es que las cárceles ya están tan llenas que están regresando la gente a sus casas. Es increíble cómo la persona la arrestan y sale el día siguiente. Entonces yo creo que hay una excesiva cantidad de personas que van a estar arrestadas y no hay suficientes jueces. Cada juez en este momento, en el área donde nosotros trabajamos, que es el área de Washington, D.C., tiene cerca de 12 mil casos pendientes y para esto no hay suficiente. O sea, estamos recibiendo fechas de corte de acá al próximo año. Aunque Donald Trump quiera hacer esto de una forma más rápida, de 180 días, eso no va a funcionar. Y esperamos que no se llegue a violaciones de derechos humanos. Acuérdate, cuando las cárceles están sobrepopuladas, las violaciones de derechos humanos empiezan a salir. Abogado, quiero brevemente recordarle a toda nuestra audiencia que vamos a estar abriendo nuestras líneas telefónicas para cualquier persona que tenga una inquietud pueda comunicarse con usted. Quisiera preguntarle también, recientemente se aprobó, pues se va a firmar la ley oficial para declarar a Florida libre de ciudades santuarios. Eso quiere decir que estamos hablando de otros tipos de agentes que están involucrados en estos procesos. ¿Qué recomendación le daría a usted a las personas que temen ser capturadas, detenidas y posteriormente deportadas? Porque estamos hablando de una participación también de policías locales, ¿no? Así es. Bajo la nueva póliza de no ciudades santuarios quiere decir que la policía local puede ser participante de redadas de inmigración. Nuestro consejo siempre ha sido, todos los inmigrantes tengan documentos o no tengan documentos, tienen derechos constitucionales, tienen el derecho a permanecer en silencio, tienen el derecho a ser tratados y tener su día en juicio. Entonces, mi consejo para todas esas personas que van a ser expuestas a estas redadas es, usted tiene el derecho de ser protegido bajo sus derechos constitucionales, de no incriminarse a usted mismo, mantener el silencio y pedir un abogado. Es muy importante. Si usted ha sido arrestado, pida un abogado. En el sur de Florida, los lugares donde se han incrementado, donde se han producido este tipo de redadas en el pasado, incluso en la administración anterior, ha sido Homestead, un lugar donde involucra y compromete a una gran cantidad de inmigrantes que no cuentan con la autorización federal para permanecer en Estados Unidos, pero forman parte de una situación laboral que de verdad activa la economía local y que eso es lo que están dedicados y que son los que se encargan de producir lo que es el aparato productivo, valga la redundancia. La recomendación por parte de algunas organizaciones a favor de los derechos humanos de los inmigrantes es no abrir la puerta al momento en que se llegan a tocar. Esto puede suceder en los lugares donde se concentran los inmigrantes y la autorización estará en Estados Unidos. ¿Cuál es la recomendación, abogado? Así es, lo que le estamos diciendo a la gente que viene a nuestra oficina es, por lo general, inmigración quiere llegar a sus casas a las 5 de la mañana. Es la hora que les gusta llegar. Entonces, primero, pidan identificación. Todos los agentes, ya sean oficiales policía o de agentes de inmigración, deben identificarse antes de entrar a su casa. Y, muy importante, la orden de cateo. Tienen que tener la orden de un juez firmada, porque están usando los agentes de inmigración, están usando órdenes sin firmar. Tienen que tener la orden del juez firmada y que tenga su dirección específica. Tienen que chequear que su dirección está en esa hoja de papel. Ahora, abogado, ¿pero qué ocurre si estos agentes o cualquier policía, pues, aborda a las personas en la calle? Es decir, ¿está obligada la persona a entregar su documentación o a responder alguna pregunta si es abordado en la calle, por ejemplo? No está obligado a responder nada. Tiene el derecho, siempre tiene el derecho a permanecer en silencio. Es probable que vaya a ser arrestado, pero mi consejo es siempre, trate de no incriminarse. Responder que está dentro del país, que entró por la frontera, responder que es de otro país centroamericano, responder que no es residente del estado de la Florida, podría ponerlo en una situación que tal vez un abogado de inmigración no pueda arreglar más adelante. Ahora, al momento, lo que acaba de advertirnos sobre las órdenes de jueces que están firmadas, hay, digamos, la oportunidad cuando te abren la puerta, abogado, de pedir y exigirle a la gente, ya va, no se ve mi nombre, no se ve mi dirección, porque a lo mejor con la confusión y un posible abuso del poder y de la fuerza, quizás no vaya a haber tiempo para eso. Así es, entonces lo que funciona muchísimo es que haya alguien en la familia que esté con los teléfonos, los videos. Tú sabes que social media en este momento está poniendo a la luz los abusos policiales. Lo mismo funciona con los agentes de ICE. Siempre tiene que haber alguien que esté testigo y que vea qué pasó con esa gente. Nunca utilizar la violencia, no resistirse, no salirse corriendo por la puerta, no resistir a un agente de inmigración, porque si uno hace eso, podría poner en peligro al resto de la gente que está en su casa y a su propia familia. Ahora, un agente policial, y brevemente porque tenemos que hacer la pausa, ¿un agente policial tiene potestad para detener a una persona solo con la presunción de que se encuentra en situación irregular acá en Estados Unidos? Legalmente eso todavía no se ha aprobado, se está peleando en las cortes, pero un oficial no tiene jurisdicción de detener a una persona solamente porque tiene la idea de que cruzó la frontera o por la forma en que físicamente lo identifica por ser latino. Y eso es profiling. Así es. Abogado, tenemos que hacer pausa. Lo invito a que se quede con nosotros porque tenemos ya los números en pantalla. Cualquier persona que tenga alguna inquietud se puede comunicar con nosotros. Si se encuentra en Venezuela, la llamada es una llamada local estando desde nuestro país, es el 212-335-7876. Si se encuentra acá en Estados Unidos, incluso acá en Florida, por favor, esperamos sus consultas. Es el 305-507-4756. Y también, si está en Panamá, puede llamar a través del 507-838-7674. Comuníquese con nosotros para conversar con el abogado Hunter Sanabria, experto en asuntos inmigratorios. Ya venimos con más. Dedícalo aquí. Les estamos presentando... ¡Gracias por ver el video!